¿Qué onda? Bueno, pues yo aquí les voy a enseñar Bueno, no se ve tan bien pero ya estoy lista para pintar hasta mi outfit, muy hermoso y viendo a Rafa Nadal con Tim, que es un partidazo de verdad, véanlo, está buenísimo ¿Saben qué? Le voy a poner tantito a Carmen y le voy a bajar tanto la tele porque si no no se puede creerlo me entra mucho el volumen cuando tenía estos grandes muchachos, no digo Luis sigue ahí, así que muy feliz ya nomás a Rafa Bueno, entonces es lo que puede hacer en su casa pintar, como yo y ponerle bueno, aquí era cuarto de mi mamá, hace ya casi 14 años que falleció y pues nunca lo pude pintar por falta de recursos entonces pues ahora con esta cuarentena ya tenía yo pintura y todo y pues bueno lo que voy a hacer primero voy a saludar tantito ustedes disculparán pero bueno este hola híjole, no es que yo de verdad no tengo bueno este Jorge pues sí digo, a mí me gusta hacerlo la verdad pero si me quieren ayudar feliz de la vida este también le tengo que poner ok tantito allá porque ya vi que tiene mis compañeritos verdad mis vecinitos hace unos años eso también por eso quiero pintar porque tenían una bonita arquitecta que no tenía idea de las cosas yo le decía señora está filtrando el agua uno no pero mira lo que podemos hacer es rebajar la puerta y yo señora da lo mismo si usted hace eso se va a seguir haciendo para abajo no pero es que entonces qué y entonces bueno valió queso y hay humedad todavía entonces ya se me estaba cayendo de la pared pero le voy a poner ok y listo pero bueno estas son las cosas que pueden hacer yo digo tratar de hacer arreglitos y ver a Rafa con el barrio y les voy a enseñar tuturú vean nomás vean nomás que cosas tan bonitas hola a todos a Serge a Gallo León a Flores Manuel a Paco 77 Suárez este pues me encantaría Frank pero ahorita pues no se puede me voy a ir a usar a la tele pero bueno este Landa Valentín Gerardo hola a Margo a José Luis a López Jesús hola hasta hasta Pozalco y bueno muchísimos besos yo voy a empezar porque si no no puedo ir este a la cocina a seguir haciendo más cosas pero bueno la verdad no sé qué vaya a pasar con la liga nadie sabemos qué es lo que va a pasar con nada todos estamos muy histéricos con esta situación lo bueno es que están pasando muy buenos partidos me está diciendo un amigo que estaban pasando el último partido de Kobe Bryant creo también entonces bueno hay de todo un poco también veo que están pasando veis pinche tiene que bueno no 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 esta derecha y verte y luego la cruzada divina pero bueno entonces los voy a dejar que se tienen que pintar dos puertas y una pared chiquilla y así pero bueno era una idea para que se queden en casa y hagan justo lo que no pueden hacer por cuestión de tiempo y muchas gracias les mando un besote síganme en mis redes sociales por favor espero ya volver a hacer este videos en en youtube es que maldito tiktok me estresa porque me pongo a hacer muchos porque como me maquillo y eso de una vez hago muchos y ya los voy subiendo poco a poco a las otras redes sociales pero síganme también en tiktok porfa y este voy a hablar de la nfl hace rato estábamos en el programa de w de cuarto cuarto también síganos en las redes sociales de ahí yo no voy a publicar pero patotas tame jack y todos van a publicar ahí mi querido alexenteno también así que bueno muchos besos y quédense en casa por favor adiós al rato me conecto otra vez